Cambiando de tema, población peruana no tiene una cultura de adquisición de seguros, a pesar de que economía continúa en alza cada año. El Perú es uno de los países que tiene baja tasa de asegurados contra robos, salud y mortandad. A pesar del crecimiento económico del país, la población peruana tiene un bajo nivel de cultura en la adquisición de seguros, llegando solamente en la región a un crecimiento del 1,3%. El país ha tenido un crecimiento del 12%, pero nosotros a nivel de región, o sea de países, tenemos todavía un bajísimo porcentaje de crecimiento, o sea que tenemos en 1,3% de crecimiento en seguros. Hoy en día lo que nosotros queremos es enfocar la cultura de seguros. Y el país, a raíz de su crecimiento económico, también está teniendo eso de proteger tu auto, proteger tu casa, tener un seguro domiciliario, tener un seguro de salud, que eso nos está ayudando a que la población se sienta tranquila. A pesar de este crecimiento mínimo, en comparación de otros países de la región, según Renzo López, de cada 10 personas, 7 se aseguran... De 10% se deben estar en seguros, ya 7 personas. ¿Qué es lo que se asegura? Bueno, mira, a todas las personas que compran un auto, el 100% lo aseguran. La obtención del seguro depende mucho de los ingresos económicos que puede tener una persona. Es por eso la importancia de la concientización en la adquisición de cualquier tipo de seguro, sea de salud o vehicular. No te digo, lo que se está tratando de crear es conciencia de seguro. Pero, si tu economía mejora, si tu economía mejora, tú te evocas a un seguro domiciliario, a un seguro de salud, a todo eso, y a toda tu economía.